...de esta forma, pero mejor contarle las historias que vienen a continuación. Artistas que le ganaron la batalla al cáncer de mama. Adelante. El cáncer de mama es una enfermedad que aparece usualmente en mujeres, pero también puede aparecer en hombres. Aparecen como protuberancias en las mamas y si no son detectadas a tiempo, puede degenerar en la muerte. La resiliencia y el coraje son dos de las características que tienen las mujeres que lo han padecido. Y como sabemos, el cáncer no mira rostros, cuentas bancarias o profesión, de tal manera que algunas de nuestras artistas peruanas también lo han padecido y gracias a Dios lograron vencerlo. ¿Cómo no recordar a Anaí de Cárdenas, quien tomó de esta manera el cáncer? Así es. Anaí siempre mostró su lucha de una manera optimista. Así también lo hizo Natalia Salas, quien nunca dejó de sonreír, actuar y ser apoyada por Sergio, su esposo. Así como ellas, también tenemos a Cecilia Bracamonte, Nicole Faberón y Adriana Zubiate. Si usted siente un pequeño bulto en la mama, no espere más y acuda al médico. Recuerde que un cáncer de mama detectado a tiempo se puede tratar. Así es. Nosotros nos encontramos en este momento con la doctora Natalia Valdivieso. Ella es oncóloga de Oncosalud AUNA. Y hoy lo que queremos es concientizar a todas las personas... Hola, 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 hola. Lo que queremos el día de hoy es concientizar, tu mamita que nos ves, porque en este caso, doctora, no solamente es para las mujeres, sino también ahora para los caballeros. Qué importante es detectarse. El promedio ahora es que cuatro mujeres fallecen debido al cáncer de mama. Bienvenida, doctora, apréndete. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Sí, yo creo que este día es muy importante porque nos recuerda la prevención del cáncer de mama. Es el día designado por la Organización Mundial de la Salud. Y recordar que la prevención salva vidas. Si nosotros detectamos un cáncer en estadios clínicos iniciales, vamos a tener más de un 80 o 90% de probabilidad de curarlo. Entonces, esa es la idea, la idea que debe quedar aquí. Si prevenimos, curamos. Así es, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Por qué es importante que una mujer cada año se haga un chequeo médico? Lo que pasa es que nosotros tenemos que recordar que cuando ya tenemos síntomas, probablemente ya estamos frente a una enfermedad avanzada. Porque las etapas iniciales no dan síntomas, son asintomáticas. Entonces, el chequeo lo que hace es adelantarse a la enfermedad para detectarla en estadios clínicos tempranos. Porque normalmente cuando uno ya se palpa el tumor, es porque el tumor aproximadamente va a tener dos centímetros. Y eso, cuando tenemos dos centímetros, pues ya las tasas de cura desmila bien. Ahora, no solamente es un tema de ir anualmente a hacerse un chequeo general, sino también el autoexamen. ¿Qué importante es el autoexamen, doctora? Mira, el autoexamen nos ayuda, sobre todo en zonas donde de repente no tenemos el acceso a una mamografía. Pero el tema del autoexamen radica en que justamente tú vas a detectar una lesión cuando ya está grande. Ahora, es importantísimo que cada mujer o cada persona conozca su cuerpo. Porque justamente son los cambios los que te van a dar alerta. Entonces, la mayoría de cánceres de mamá los vamos a detectar de manera preventiva con la tomografía. Pero van a haber casos, que son las excepciones, en los cuales puede ser en medio de los dos exámenes donde salga el tumor. Entonces, ahí la mujer al detectar puede mirarse en el espejo, ver algún cambio entre sus dos mamas que no están iguales. Y esos pequeños cambios nos dicen que algo no está bien, ¿no? Una ruguita, que el pezón se hundió, que la mama te duele. Son cambios que uno tiene que escuchar. Doctora, ¿y el cáncer de mama es genético también? He escuchado que sí, pero la verdad no estoy al 100% segura. En realidad ahora, la estadística es que uno de cada ocho mujeres van a tener cáncer de mama. Y esto fuera de la genética, ¿no? O sea, obviamente si nosotros tenemos una historia genética, este es un factor que hace que tengas más riesgo de presentar cáncer de mama. Pero la mayoría de los cánceres, el 80% de los cánceres, son no asociados a la genética. Es decir, son cánceres esporádicos. Ahora, lo que también queremos hacer es concientizar a los caballeros, ¿no? A veces hablamos de enfermedades como esta, que es el cáncer de mama, y pensamos que solamente nos referimos a temas que tienen que ver con la mujer. Y no es así. Es que aquí viene la importancia de los factores de riesgo, ¿no? Nosotros sabemos que probablemente el chequeo con la mamografía es un lado, pero también conocer cuáles son tus factores. Es decir, si tienes, como lo comentaron, herencia genética. Entonces, si tú tienes una predisposición genética, los chequeos tienen que empezar antes. En el varón, el cáncer de mama está relacionado a herencia, ¿no? Entonces, es un grupo pequeño, pero que generalmente va a estar relacionado a una historia familiar. Entonces, los caballeros que tengan esta historia familiar de cáncer de mama, o que tengan alguna mutación conocida, sí deberían hacerse el chequeo de manera precoz. Ok. Doctora, ¿y qué conductas de prevención debe de tener una mujer, debemos de tener nosotras, para poder prevenir esta enfermedad? Claro. Como les decía, hay factores de riesgo que son, que nosotros debemos conocer. Hay algunos que nosotros podemos modificar, por ejemplo, tener una correcta dieta, la actividad física regular, el ejercicio, un buen estado de forma. También lo sano, ¿no? O sea, tratar de no consumir tanto alimento preparado. Un estilo de vida saludable con una dieta saludable, el estrés, que es un poco más difícil de manejar. Eso es lo que nosotros podemos manejar. Pero hay otros factores que ya vienen con nosotros, que por ejemplo, es la genética, que no la vas a modificar. La edad, mientras más pasan los años, más riesgo de desarrollar cáncer en general. Entonces, la edad también es un factor que no podemos modificar. Por ejemplo, un factor de protección de la lactancia materna. Las pacientes que no han tenido hijos, que son nulíparas, tienen más riesgo también. Entonces, ahora la mujer ha pospuesto el embarazo, ¿no? Porque tenemos deseos personales de realización. Por lo menos la generación de ahora no piensa en ser mamá tan rato. Exacto. Entonces, con esto, pues, la nuliparidad es un factor de riesgo. Entonces, una mujer que no ha tenido hijos, o que tiene sobrepeso, o, bueno, tiene historia familiar, pues tiene un poco más de riesgo. Entonces, es importante saber los riesgos para que nosotros mismos nos preparemos y le demos la importancia al chequeo. Ahora, hace un momento hablábamos del autoexamen. Pero usted decía, claro, el autoexamen es importante, pero en algunos casos ya se detecta cuando el cáncer ya está muy avanzado. ¿Cuál sería su recomendación? Muy aparte de uno como mujer conocer nuestro cuerpo, de repente al más mínimo detalle que sintamos que algo ha cambiado, ir al doctor. ¿Cuánto es recomendable ir a hacerse un chequeo? Sabemos también que hay poblaciones vulnerables donde lamentablemente las mujeres no tienen la disposición económica para de repente hacerse un chequeo una vez al año, que sería lo correcto, ¿no? Lo ideal, ir al doctor una vez al año. ¿Cuál sería su recomendación? Porque lo que queremos es que todas las mujeres, no solamente la que sí puede tener para ir a hacerse un chequeo, sino aquellas también que no cuentan con ese dinero. Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Porque sabemos que lamentablemente en el Perú no es igual para todos, ¿no? Los que estamos en Lima somos más beneficiados que los que estamos en provincia, pero el tema es, si nosotros tenemos más de 40 años, definitivamente tenemos que intentar hacer el chequeo. Si tenemos factores de riesgo, sobre todo de riesgo genético, el chequeo tiene que empezar antes, a los 25 años. Ahora, si no tenemos acceso a la mamografía, hacer costumbre del examen de la mamá, ¿no? Y el examen de la mamá tiene que empezar desde la inspección, o sea, de lo que yo veo, ¿no? Pararse frente a un espejo y mirar cómo son mis mamás, si hay alguna diferencia de la forma, asimetría, entonces nosotros ya tenemos un signo de alarma que nos llevará el médico, ¿no? Y ese examen se tiene que hacer cuando todavía arreglamos, cuando somos premenopáusicas, tiene que ser una semana después de la regla. Y si ya son postmenopáusicas, el día que fijes cada mes. Cada mes. Doctora, ¿y cuántos casos de cáncer de mamá se detectan al día acá en el Perú? De mujeres. Mira, en general, por ejemplo, hasta agosto de este año teníamos 2.000 casos, cerca de 2.000 casos. ¿Diarios? Y la incidencia, no, en la nueva de los 8 meses, y la incidencia es de 28 casos por 100.000 habitantes, tenemos 4 muertes diarias por cáncer de mamá. Dios mío, ¿qué? Y el tema es que siempre relacionamos el cáncer de mamá como de personas mayores. Exacto. Pero ya no es así. Ahora, las mujeres de 40 tienen cada vez más cáncer de mamá. Una de cada seis está del grupo de los 40 años, que son mujeres totalmente productivas, con sus familias, hijos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que a nosotros no nos va a tocar. Exacto. Le toca a cualquiera. Le toca a cualquiera. Este tipo de enfermedades le puede tocar a cualquiera. A mí me gustaría, doctora, que el día de hoy, que es tan especial el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, usted le brinde un mensaje a todas esas mujeres que nos están viendo en este momento. Sí. Yo creo que mi primer mensaje es que ahora el cáncer de mamá se cura. No estamos, como en otras épocas, que era lamentable que teníamos bajas tasas de curación ahora, si nosotros lo detectamos temprano, tenemos un 90% de probabilidad de curarlo. Entonces, intentemos saber cuál es nuestro riesgo, cuáles son los factores que nos pueden hacer más susceptibles de tener un cáncer, ¿no? Es primero, hacernos el chequeo. Si no podemos acceder a una mamografía, hacernos el autoexamen ya de manera regular, que sea nuestra costumbre hacerlo. Y si detectamos alguna cosa rara, porque no siempre las cosas son, vamos a detectar un tumor grande, una cosa rara, una diferencia entre nuestras dos mamás, pues ir ya, buscar a un especialista y sacarnos la duda. Si eso es algo normal. Sobre todo si tienen familia, investigar un poquito a la mamá, a la tía, a la abuela, si hay alguna... Por el tema genético. Exacto, por el tema genético. Así que atentas, mamitas, mujeres que nos están viendo, hay que prevenir antes que lamentar. Así es, doctora. Muchísimas gracias el día de hoy por haber estado aquí, por habernos brindado esta información. Ya sabemos lo importante que es chequearnos todos los años y llevar un autoexamen también. Muchísimas gracias, doctora Natalia Valdivieso. Y ahora vamos a dar el pase a nuestro compañero.